Que te ofrece sistema de climatización integral y agua caliente a través de la generación de energía solar. Línea de crédito exclusiva para proyectos sustentables a través de BBVA, Galicia y Banco Macro. Pagalo hasta en 60 cuotas. Aire Urbano. Contacto 504998. A toda hora. En todos lados. Descarga nuestra app. Disponible para Android y iOS. K2 Radio. Somos lo que escuchás. Bienvenidos, bienvenidos. Nueva hora. 9.27 de la mañana en la República Argentina en este miércoles 26 de junio. Partimos al medio de la semana. Cortamos la semana en el miércoles de segundos afuera 20.24. Y lo hacemos con una buena noticia. Te tiré el título antes de irnos a la tanda. Llega el tomógrafo a Necochea. Los detalles, los tiempos y demás nos lo cuenta el intendente municipal en la nota del día. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. En una reunión realizada la semana anterior en la que se lo pudo ver Arturo Rojas junto a otros intendentes que, bueno, fueron justamente a juntarse con el señor Bianco, con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Bueno, se obtuvo el leasing y vamos a explicar qué es un leasing, vamos a explicar qué es el crédito, cuándo viene y todo lo demás. Le damos la bienvenida al intendente Raúl, Adrián y Brenda. Te saludamos, Arturo. ¿Cómo andás? Muy buenos días a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Por ahí veo, tengo un problemita técnico que se entrecorta un poquito. Ah. Pero bueno, ahí lo escucho bien. No hay problema. ¿Vos nos escuchás bien ahora? Sí, por ahí se entrecorta, pero se entiende. Vamos, vamos adelante entonces. Bueno, Arturo, contame un poco, a ver, yo tiro el título y digo, llega el tomógrafo a Necochea, entiendo que hay un montón de cosas en el medio, un montón de detalles y quiero ir al principio de la cuestión, me parece que es cómo nace la posibilidad de que justamente llegue esta herramienta para la salud que fue tan deseado durante tantísimos años, ¿no? Tanto en el laburo de la cooperadora del hospital como también de los que utilizamos el hospital asiduamente. Sí, así es. Mirá que uno de los principales sueños y objetivos desde que se creó la cooperadora era poder tener un tomógrafo en el hospital Emilio Ferreira. Estamos hablando de muchos años de trabajo y de aportes que ha realizado la cooperadora, pero bueno, sabemos que no era un proyecto fácil, no solo por lo que significa el valor de lo que es el tomógrafo, sino también por la construcción de la parte edilice y demás, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos que necesita para el funcionamiento. Ya veníamos hablando desde el año pasado con la cooperadora, la posibilidad en algún momento había surgido de que la cooperadora comprara el tomógrafo y nosotros hacer la obra civil, y después se terminó dando al revés. Nosotros conseguimos un leasing, que es un préstamo a través del Banco Provincia, donde la municipalidad toma ese crédito. Se hicimos todos los pasos administrativos, la autorización del consejo, la autorización del Ministerio de Economía y demás. Y bueno, es un leasing que nos permite comprar el tomógrafo, que por supuesto nos va a llevar tiempo, porque ahora viene la parte de la construcción, de la partida, ya teníamos un proyecto que se viene a través de obras públicas, también con Región Sanitaria Octava, y ahora nos resta una reunión más con la cooperadora, hacer la encargada, hacer la obra civil, va a llevar a algunas otras remodelaciones, que van a hacer un mejor funcionamiento de otras áreas que están ahí en el hospital, o sea que se está pensando hoy, hoy si estás en la guardia y te tienen que ir a hacer una radiografía, una ecografía, tenés que pasar prácticamente por delante de donde está la sala de espera, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es hacer una obra donde está la parte de esterilización y ampliar ahí la parte de los pasillos, cosa que tenga un circuito diferente para todo lo que tiene que ver con la parte esta de radiología, ecografía, y donde va a estar funcionando tomógrafo. Así que ahora vamos a depender, una vez que se inicie la obra civil, los que estén previstos, es donde nosotros le tenemos que decir a la audiencia para que ellos le digan al proveedor en qué momento va a estar finalizada la obra civil para que recién nos traigan el tomógrafo. Arturo, hablemos de cifras, quiero meterme un poco en el detalle del tomógrafo y después te voy a preguntar cómo es el proceso, ya tuvimos alguna que otra experiencia engorrosa en nuestra ciudad respecto a licitación y compra de aparatología hospitalaria. En este caso, quiero saber cómo es que se va a hacer con el tomógrafo. Cifras, tengo entendido que son 3.973 millones de pesos que la provincia le va a dar a la cantidad de intendentes con los que te juntaste hace una semana. Claro, todos los municipios tienen ese monto previsto para dar un leasing a diferentes municipios. En el caso de Necocheade, ¿cuánto es el monto para el tomógrafo? Estamos tomando alrededor de 250 millones de pesos que es lo que nos sale el tomógrafo. Ok. Y que, obviamente, nosotros ya mandamos las boletas para el proveedor y demás, es decir, que el banco es el que se carga de comprar al proveedor el tomógrafo para que se envíe una vez finalizada la obra civil. Ah, ok. O sea, la municipalidad no interviene en ningún momento cuando no tenés el dinero en mano nunca. No, 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 no. Por eso que también se mandó a las boletas por forma que, como si fuera un presupuesto de parte de los diferentes proveedores, se eligió el proveedor ahí por parte de la provincia, el banco, que es uno de los mejores tomógrafos, y eso ya está congelado el precio. Es decir, que nosotros no ingresa el monto acá, sino que nos lo dan y, bueno, se va evitando también de la coparticipación mes a mes. O sea, ya está aceptada la... Ah, ok, está bien. Te iba a preguntar por la forma de pago. Es más rápido porque vos imagínate en esto que si nosotros recibiéramos como un préstamo común, recibiéramos los fondos, tuviéramos que hacer una licitación, a veces en el transcurso del tiempo los valores se pueden incrementar en dólares, y estaba hablando de otros montos, y después no está la plata. O sea que acá es mucho más sencillo porque nosotros como principio tomando el préstamo a través del Banco Provincia, el Banco Provincia ya agarró al proveedor para la compra del tomógrafo. Arturo, te consulto esto en particular. Hace algunas semanas charlamos con Bartolomé Subillaga, te mando al Consejo y a lo que era el proyecto en aquel momento de la fiscal impositiva. El título que salió en aquellos días fue que Se me entré corto, perdón. A ver si me escuchás bien ahí. Ahí, dale, a ver. Te decía que habíamos charlado con Bartolomé Subillaga sobre lo que era el proyecto de la fiscal impositiva. El título por aquellos días fue lo negativo de la fiscal impositiva, que era el informe, digamos, de los años en los que vos estuviste en el gobierno habían dado por primera vez en negativo, que era uno de los... a ver. Claro, eso fue la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, ahí está, ahí me corregiste. Digo, de tu gestión, digamos que se podía decir un montón de cosas, pero no, que no habías ordenado los números. En este caso era el primer año que en la rendición de cuentas esto daba con déficit. ¿Cómo es esto que ahora tomamos un crédito? Digo, ¿se ve un panorama para adelante en el cual la municipalidad puede hacerse cargo de la toma de ese crédito? ¿Se ordenaron un poco los números de aquella rendición de cuentas a esta parte? Mirá, te comento, esto es como en una empresa, la municipalidad no deja de ser una empresa que presta servicios, ¿no? Digo, algo que yo me he cansado de decir públicamente en la radio de ustedes también, de que la municipalidad estuvo 45 años gastando más de lo que ingresaba, es decir, que dio déficit hasta el año 2019, desde el año 74 de manera consecutiva. A nosotros nos dio superávit en el año 2020, el primer año 2021, 2022, y en el 2023 nos dio un pequeño déficit, que mirado en términos porcentuales no es ni grave ni alarmante, y que eso se dio no por falta de previsión, sino por cuestiones externas al municipio, ¿no? Se dio principalmente porque tuvimos un incremento en el año 2023 de tasa de 75%, tuvimos una inflación del 211%, que incluso muchos de los materiales y insumos hospitalarios fueron muy por arriba de la inflación, es decir, que tuvimos incremento de un 2.000, 3.000%. Mirá, yo le marcaba el año pasado el ejemplo de la primera devaluación que se había dado ya después del aspaso del mes de agosto del 2023, que había sido una devaluación, creo que del 20 y pico por ciento, y las cosas se nos habían multiplicado, no en un 25%, sino por 4. O sea, teníamos una compra en ese momento de sueros que salía a 20 millones de pesos y que se había incrementado a 80 millones de pesos. Así eran los valores y los incrementos que teníamos. Y a su vez, ¿qué te decía? Incremento del 75% de las tasas, inflación del 211, y paritaria llegando al 168, 169%, que es lo que le dimos a los trabajadores. Entonces, por supuesto que los números en el 2023 no terminaron cerrando, pero no fueron tampoco alarmantes. Y si a su vez miramos, como esto tiene una continuidad, como cualquier empresa, y en este caso el Estado municipal, si miramos todos los números de los cuatro años de gestión, nos terminó dando superavigual. No, no, claro, pero quizás lo que me refería puntualmente era que la baja de la inflación a nivel nacional quizás da un poco... A ver, vos decís, es una empresa. Yo lo comparo muchas veces también con una casa en la cual ciertas personas toman las decisiones. Digo, que baje la inflación un poco da la sensación y da como confianza para tomar un crédito, ¿no? ¿Es un poco así? Sí, por supuesto. Y a su vez vos tenés una precalificación que te hacen desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Provincia, que te dicen, mirá, el municipio está en condiciones de tomar un préstamo hasta este monto, ¿no? Claro. Obviamente que si los números, si vos tenés una deuda grande, si tenés los números en rojo que no te cierran, no estás apto para tomar ningún crédito. Sí, sí, es como el con banking personal, ¿viste? Que te dicen, usted tiene un crédito preaceptado de tanto y usted lo toma o lo deja, ¿no? Pero debe ser un poco... Incluso, te digo más, después del último trimestre, que nosotros tenemos que ir mandando las rendiciones de cuentas son anuales, pero cada tres meses tenemos que ir mandando los informes. Un parcial. Bueno, también se publican, se publican y se mandan al Consejo Deliberante. También estamos aptos, nos avisaron para otro crédito mayor, que bueno, lo estamos evaluando porque tenemos que evaluar las tasas, tenemos que evaluar para qué sería. Sí. Y bueno, eso después será una decisión política de tomarlo o no para la adquisición de algún bien o para hacer alguna obra o algún servicio. Lo veremos. ¿Puedo ampliar ahí, Arturo? Digo, porque el tomógrafo aparece como una de las cosas más pedidas, lo dijiste vos, es histórico, un pedido de la ciudadanía, de la cooperadora, que se trabaja continuamente. Cuando decís, ¿para qué sería? Si yo hoy te doy... Te lo he hecho este juego en algún momento, te doy un cheque en blanco. ¿Cuál es la próxima necesidad que vos ves que decís, la verdad que me gustaría trabajar a por ello? Se me entré corto, a ver, digo, pero dentro de salud, hoy lo prioritario que vamos a encargar este año tiene que ver con esto, con lo del tomógrafo. Por supuesto que el municipio sigue teniendo déficit en cuanto a la cantidad de bienes, adquisiciones de maquinaria, estamos también con un trámite para la compra de una motoniveladora para el ente vial que hace 10 años que no se compra ninguna maquinaria. Nosotros durante nuestra sesión pudimos comprar algunos camiones, algunas camionetas 4x4, pero hace falta ir renovando la flota de lo que tiene que ver con las maquinarias pesadas y lo ideal sería todos los años poder comprar al menos una maquinaria, pero estamos hablando de montos de 300, 350 mil dólares. Claro. O sea, es todo un valor. Digo, todavía el panorama económico sigue siendo incierto, con lo cual vamos siendo muy medidos, muy responsables a la hora de poder tomar algún otro crédito, pero bueno, venimos haciendo expedientes para seguir trabajando en diferentes cuestiones, ¿no? En una de las problemáticas que tenemos que tiene que ver con el déficit del recambio de luminaria, más allá de esta disputa que se está dando con la renovación a través de una prórroga de la usina popular cooperativa, del mantenimiento de la lucra o público. Ahora, la semana que viene, estamos abriendo una licitación para la adquisición de 105 luminarias que están previstas para diferentes sectores, entre ellos la avenida 75, en gran tramo que está pagada. En paralelo vamos con otra licitación para sectores de la Plaza San Martín, para sectores de la avenida 2, para diferentes lugares que estamos teniendo problemáticas con las luminarias y por supuesto que seguimos avanzando en diferentes proyectos para tenerlos y una vez que tengamos los recursos poder avanzar. Desde el recambio de la cubierta completa del polideportivo municipal hasta el equipamiento interno, que lo estamos previendo para el año que viene, pero si en algún momento se nos abre la posibilidad de algún financiamiento, lo podremos hacer, ¿no? En paralelo también digo otra de los temas que va a ser muy pero muy importante para nuestra gestión y para toda la comunidad es la puesta en funcionamiento de la planta de clasificación y separación de residuos sólidos urbanos que estamos a la espera de que a la empresa le entreguen el transformador que le mandaron a construir para que pueda tener energía eléctrica y a partir de ahí comenzar junto con la asociación todo para ellos con la recolección de residuos diferenciada y todo lo que tiene que ver con la clasificación. Voy con las últimas dos. Agregaste lo de la planta de tratamiento de basura de deposición final. Hay fecha, te pregunto fecha para las dos cosas. Una para la planta de tratamiento y la otra para, en los términos burocráticos que entiendo, tiene la compra del tomógrafo. ¿Hay fecha para alguna de las dos cosas? Mirá, la del tomógrafo, tenemos que sentarnos ahora con la cooperadora y ellos obviamente tendrán que contratar a la empresa y a partir de ahí sabremos bien cuál es el plazo estimativo de finalización de obra, ¿no? Ok. que va a ser algunos meses, seguramente. Con respecto a lo otro, estaba previsto que ya hubiera estado finalizada, pero bueno, surgen estos imponderantes que cuando la empresa va a pedir la conexión de la energía a la usina popular cooperativa, se encuentra con que no hay línea, con que no hay potencia y demás y que obviamente la usina no tiene hoy las condiciones económicas para ello comprarlo y después facturárselo, entonces termina tarjerizando, pasándole a los proveedores para que la empresa compre todo lo que tiene que ver con los transformadores, que los transformadores tampoco vos vas y los compras y ya están hechos, se hacen a medida, yo eso tampoco lo sabía, de acuerdo a la potencia que se requiere y demás y eso ya está en construcción de hace no menos de un mes y medio. Ok. Así que estamos a la espera de que lo antes posible se ponga en funcionamiento. Voy con la última, Arturo, y en esta te saco un poco del papel de intendente. Apareció tu foto, la reunión con Kicillof en los medios nacionales y el título decía Reunión Picante. Yo aprovecho que estoy charlando con vos ahora, se dice que en esa reunión se puso algo picante, hubo algún entredicho entre Mayra Mendoza, entre Jorge Ferrares y demás, yo me animo a preguntártelo, está en vos, responde o no, si hubo algún entredicho, pero digo, ¿qué hace Arturo metido en la pelea de los políticos? Y apareció en los medios nacionales. Bueno, digo, en algún momento que tengamos la posibilidad se lo voy a preguntar. En realidad, bueno, estábamos comentando, estábamos comentados en diferentes signos políticos que eran los que nos estaban ubicando en el leasing, ¿no? Sí. Para lo que en principio había fue... Se está cortando en una de las mejores partes de la nota. Te voy a pedir que me repitas lo que venía diciendo hasta ahora, Arturo, por favor. Se cortó acá. ¿Cuál? A ver si te podemos escuchar, se entrecortó todo lo que dijiste hasta el momento. Hola, hola. Ahora sí te escuchamos perfecto, a ver. Sí. No, te decía que éramos intendentes de diferentes signos políticos para lo que era la firma del leasing. En el caso mío, yo estaba sobre la mesa en una foto ahí bien en la esquina, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta supuesta discusión, yo vi algún movimiento extraño, algún oído ahí estaba pasando, pero se dio casi en el mes. Yo no lo... pero sé que hubo algún rotazo ahí en el medio y después vi la cara de Ferrari sin firmar y salir prácticamente de esa reunión, ¿no? Pero bueno, no es que estuve en el momento y lo han dicho no lo presencié por estar un poco más alejado de la mesa. No tuviste que separar a nadie. No, no tuviste que separar. Arturo, te agradecemos el contacto y la predisposición de siempre. La verdad que es una muy buena noticia, queremos compartirla con todos los oyentes de K2. Algo tan esperado para la salud de nuestra ciudad, el tomógrafo, que bueno, más temprano que tarde, creo yo, vamos a poder estar utilizándolo y tiene que ver también con la gestión, con el leasing, con ir a buscar, con pedir, con proyectar y nada, queríamos tenerte al aire para que se lo cuentes a nuestros oyentes. gracias. Vale, muchísimas gracias y como siempre, Arturo Rojas, Intendente Municipal, bueno, tomógrafo para Necochea, va a llevar su tiempo, pero es una muy buena noticia que queríamos compartir en la nota del día. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gavarrín.